Querida afición, ustedes van a ver que estoy firmando por fin el contrato de nuestro jugador Chucky Lozano. Quiero decirles que se va al PCB Andoven, uno de los clubes más emblemáticos de Europa y en especial de Holanda. Mi querido Chucky, desde que llegaste, desde los 10-11 años, queremos agradecerte todo tu profesionalismo, todo ese equipo multidisciplinario también, que te ha formado, tus maestros, tus psicólogos, tus nutriólogos, muy en especiales tus entrenadores desde las fuerzas básicas, pero muy en especial a toda tu familia, a tus padres, a tus suegros y a Anita, que ha sido un bastión desde que te casaste con ella, en la cual has formado a Rodrigo que recientemente ha llegado a este mundo y a Daniela. Sabemos que vas a triunfar, hijo, sabemos que tienes la casta Tusa y te esperamos en muchos años para que regreses tu carrera a esta gran institución que es el Club Pachuca. Te quiero, disfruta toda esta aventura que empiezas.